¿No se contrapone esto un poco precisamente con el mensaje de quédate en casa, que se haya visto esto que, como lo repito, el funcionario tiene todo el derecho de irse de vacaciones, sin embargo, podría parecer contradictorio? Pues hay que preguntarle a él hoy en la tarde. Yo lo que puedo decirles en abono a la conducta del doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante, muy intenso. Que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, que es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional. Eso es lo que puedo comentar. Y que ya su situación en lo personal, aunque sí es un asunto público, prefiero que él sea el que lo explique, que eso es mejor. Por favor, nosotros tenemos que reconocer también lo que están haciendo los servidores públicos. Más cuando están muy lampareados, muy observados, todos. Entonces, qué bien que hay ese escrutinio público, pero también el servidor público tiene derechos. Entonces, vamos a ver qué dice el doctor López. Gracias.